Música Veníamos trabajando en la labranza por ahí unas 7 u 8 mujeres, pero cuando ya se conformó la Asociación de Mujeres ya ingresamos otras 9 mujeres más, que en total somos 17, que emprendemos este proyecto hoy de siembra de Cultivo de Arbeja. Música Nos llamaron y nos dijeron que habíamos salido favorecidas con un proyecto. Cuando ya se nos fueron dando las reuniones y fuimos haciendo los encuentros, fuimos a ir pensando mejor en tomar la decisión en sembrar un cultivo de arbeja. Música Y en este momento ya estamos empezando a hacer las camas o eras en comienzo de siembra de las semillas. Música Nosotros como Asociación Agroindustrial Laboranza, estamos asociados a una cooperativa, la cooperativa Día Norte del Norte de Antioquia. Nuestros productos van a llegar a esa cooperativa, o sea, nosotros ya tenemos un comercio estable. No necesitamos sino un producto para llevar. Música De nosotros como mujeres, trabajar y fortalecer estos proyectos, que nos llegue Platica, para nosotros es de suma importancia, porque vamos a ayudar en muchas cosas en el hogar y muchas cosas para nosotros personales, que no tenemos que salir a otros lugares a buscar un empleo, sino que desde acá estemos buscando esa forma económica para fortalecer nuestros hogares. Entonces, como mujeres, es importantísimo. Música Están muy contentas todas, están muy contentas y muy animadas. Y eso es lo que yo quiero, que nos animemos y que sigamos adelante. Música Nos soñamos ser una asociación, digamos, empresarial, que no solamente produzcamos productos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Eso es lo que yo pienso para nosotros como asociación y como grupo de mujeres. Música Música